Hola, soy Penélope Muñoz del grado sexto del Colegio Unicab. En este video les voy a mostrar un operador mecánico que yo misma hice con materiales que consigo fácil en mi casa. Este operador mecánico consiste en una manivela que transfiere la energía a un eje horizontal y con un fuego de piñones que la transfiere a un eje vertical haciendo girar a la bailarina. Este operador mecánico lo construí con soporte de cartón paja y lo pegué con silicona. También con el cartón paja hice los piñones. Con los palitos hice los ejes y los chucitos de los piñones y le di forma a la manivela. Dibujé la bailarina y le puse grosor también con cartón paja. La base fundamental del funcionamiento son los piñones porque permiten darle movimiento a la bailarina. El tipo de fuerza de este operador mecánico es movimiento circular y el sistema que estoy utilizando es transmisión por engranajes. Cuando aplico fuerza por la manivela, ésta se transfiere por los engranajes hacia la bailarina. Un ejemplo del uso de este sistema de engranajes en la vía real es la transmisión del carro. También se puede encontrar en la máquina de coser y en la mezcladora de cemento. Y en muchas más máquinas. Fue muy divertido construir este operador mecánico. Muchas gracias por ver mi video. Adiós. Gracias.